Miro al cielo y pienso en ti Los recuerdos vienen a mi Son tus besos, tus palabras Esa forma en la que me mirabas Sin derecho me atrevo a elegir Se hace estrecho el camino hacia ti Hoy lamento, me haces falta El silencio me encerro en su jaula El sol ya se va a esconder Y la luna se prepara ciegas Oh mi luna llena Solo a mi manera Quiero amarla y decirle que No puedo esperar Para volverla a encontrar Oh mi luna llena Solo a mi manera Quiero amarla y decirle que No puedo esperar Para volverla a encontrar Pues dime luna ¿Por qué no la tengo a mi lado? ¿Tú sabes qué? No puedo vivir sin ella Y lo cantan ustedes a ver ¿Cómo, cómo dice? Miro al cielo y pienso en ti Los recuerdos vienen a mi Son tus besos, tus palabras Esa forma en la que me mirabas Sin derecho me atrevo a elegir Se hace estrecho el camino hacia ti Hoy lamento, me haces falta El silencio me encerro en su jaula El sol ya se va a esconder Y la luna se prepara ciegas Como dice Llena Solo a mi manera Quiero amarla y decirle que No puedo esperar Para volverla a encontrar Oh mi luna llena Solo a mi manera Quiero amarla y decirle que No puedo esperar Para volverla a encontrar Oh mi luna llena Solo a mi manera Quiero amarla Muchas gracias a todos Gracias Chao Gracias Chao